El primer episodio de YouTube de los Tobías, el reality que va a conmover a todas las audiencias colombianas. Tú eres parte de ella, ¿no? Ay, mi familia. Y que es pura bola. ¿Quién es, mami? La bola, la que está diciendo yo. Mándoselo a la familia tuya. Mándoselo a la familia tuya. Mándoselo a la millonada. Mándoselo a la millonada. Mándoselo a la millonada para que se la manda el grupo. La familia esa que tiene. Que desastre, huele a puta. Higueputa, la punta del bebé. Son pesados ahí los comentarios, ¿verdad? Horrible. Que desastre que dirá mi círculo social. Eso que es mentira. Pasarán a la historia en letras doradas. ¿Hay alguna manera más o no aguantan esta gente? No, yo digo que en Santander con una de esas bromas la gente no le habla el resto de la vida a cualquiera. Aquí lo sacan. No aguantan a plomo aún. No aguantan. No aguantan. Mándale ese círculo a mi tía tuca para que no. El puta, la punta del mes. ¿De dónde salió tu meche? El concepto mío fue tomado como la punta del mes. ¿De dónde se acostan ahí? ¿Cómo la ve? La cava de Nato y que están diabladas porque... y que... y que huele a puta. Pero ¿quién dijo eso? Ya que se entiende. En el... Ésta era la gafa para que veas. Pero a ti no está. No. Ahí está, tío. Ahí está. Pues puta. la cava de Nato y que tiene unos... que tiene unos tosos de... que tiene unos tosos de una bola. Hay como cuatrocientos mil condones ahí San Pablo, en San Jacán. 10 cajas de condones tenía guancho me la gasté yo cuando como 800 mil no hay tipo en el mundo que haya casado más que yo tengo que hacerlo porque eso el cuerpo me lo pide, por lo menos mañana toca, eso es día por medio la faena aquí como que todo se anda, son daninesas, es la herencia de las corrales ábrelo, tiene que coger la sobrina, que le coja la vena rápido rodrigo, rodrigo se llegó al eco, yo tengo una hija de cada madre distinta quien fue? el gordo que dice que yo tengo hijos de madres distintas eso acá es motivo de orgullo en la costa venía bastante, tener 20 hijos así como diomedes con 20 mujeres no, le dio apenas 28 apenas 28 si Lenin el tipo es un maluco ahí todo la zona de la Guadilla se cayó, dentro de las botas él hacía las cosas ahí sentado porque no podía caminar acá Se dio con el gordo, hicieron la copia y vendieron bastante, ¿y eso cómo se lo coge? Pues partido y trae la cuchara y... ¿Y talla? Antes le pidió a mi tía Tuzca para que se ríe. Mira, pero ya le pasó el dolorcito a su abuelita, qué bueno. Ya está mejor, ¿verdad? ¿Se le ha pasado el dolor, mamá? Sí.